Y en mi casa, no encontré ninguna pena. Me engreí tanto que los días y las noches se me iban como agua. Ay, si no se enfermaba, había dos doctores, maldita. Vos y ellos nos amenizan. Tanto tiempo me quedé. Que yo ya no conocí otra casa. Que yo ya no conocí otra casa, que yo ya no conocí otra casa. Todos llevamos lo bueno, Martita. Si queremos, podemos hallarlo bueno en todas partes. No crean, Martita. No crean. Sí, Luisa. A mí me servirá aquí. Conmigo se la va a pasar bien. Se va a vallar todos los días, le va a ayudar a Gabina. La voy a llevar a cine, ya verá. No es lo mismo, Martita. No es lo mismo. Allá estaban mis compañeras. Todas éramos iguales. Nos reconocíamos en el pecado. ¿Aquí qué? y contestaba el teléfono. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No lo sientes. No es lo mismo. Gracias.